Gracias, señor Presidente. Uy, perdón, perdón, perdón. ¿Y alguien antes? Me salté a Laura Valdenegros, pero como no está, queda para la próxima. Queda para la próxima, yo digo. No, usted no se sale, usted tiene la palabra. Arranco. Gracias, señor Presidente. Quiero felicitar a la Intendencia Departamental de Durazno por la obra del gimnasio cerrado que ha comenzado en la segunda sesión de nuestro departamento en Santa Bernardina lo que servirá a la escuela de la zona a equipos de fútbol, esportivo allí, Santa Bernardina para actividades deportivas y sociales de la zona tan poblada de nuestro departamento. En convenio con la OPP la obra se está realizando en un lugar excepcional a escasos metros de la comisaría segunda pegado a la plaza de deportes y al campo de fútbol desportivo allí pegado a la fábrica de caños que hace tanto tiempo existe en el lugar en la calle principal de Santa Bernardina y a dos cuadras de la escuela. Pasen mis palabras de felicitación al Intendente Departamental por la propuesta y la puesta en marcha de la obra tan prontamente. Gracias, señor Presidente.